Entraron el 24 a alrededor de las 22.30 más o menos, quedaban dos chicos, los cuales nos llevé a mi casa y dejamos la llave a una vecina para que nos prendan la luz. Cuando viene esa vecina a prender la luz se da cuenta que está el mueble corrido y la puerta abierta. Cierra de vuelta la puerta de adelante y llama al 911, viene la policía y se encuentra como que habían entrado al hogar por la puerta de atrás. Nos llevaron el televisor, un microondas y la máquina de cortar de hambre y una radio. Estos elementos son vitales para los chicos porque es la única televisión que tenemos. ¿Para detenerlos? Sí, sí, sí. ¿Cómo, bueno, obtenieron algún resultado? ¿Se supo algo de la investigación? No, hasta ahora no se sabe nada, lo único así, nos dijeron unas personas que ofrecieron una televisión por allá por el fondo, pero no, en realidad no sabemos nada. ¿Es la primera vez que pasa esto? Sí, en 11 años, lo primero es que nunca, nunca han entrado, nunca, nunca nos robaron nada, ni de día ni de noche, jamás, jamás. Pues, fue, la verdad, para mí fue sorprendente porque se metieron en un lugar y le sacaron algo a los chicos que, bueno, no tienen otra cosa. No tienen otra cosa ni forma de conseguirlo tampoco. Así que, bueno, están apelando entonces a la solidaridad. Sí, ya igualmente, ya la comunidad de Rodríguez siempre es muy generosa con nosotros, así que ya, bueno, un colaborador ya nos prestó una tele hasta que consigamos otra. Uno ya nos trajo también otra. Bueno, mañana vendrán a instalarlo. Son teles un poco más antiguas, pero bueno, igual les voy a decir a los chicos. Bueno, ellos para ver sus dibujitos, ellos les alcanzan, no son pretenciosos.